¡Suscríbete al canal! 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 No puede ser ¡Vete! ¿Qué? ¿En serio? Oye, ¿En serio? Los botones de mi que están amarillos, ¿En serio? Los botones de mi que están amarillos Están amarillos los botones de mi que están amarillos Están a comer, ¿En serio? Estoy atacando No, me morí ChALK Si no No, no, no are la cara ya Is there para bajar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi canal y recomendar cualquier juego, lo que ustedes quieran! Se despide Aria Ventura. ¡Adiós!